Yo no me hacía el autoexamen. ¿Nunca? No. Me dio como una pequeña, pero de eso que uno dice, ay, me rasquea, como si uno se rascara aquí. Y yo me sentí una bolita. Tienes un CM. Hablame en español, por favor, doctora. Eso es un cáncer de mama. A uno se le paraliza el tiempo y todo. ¿Hay tratamiento? Sí. Como lo que uno escucha de todas estas campañas. Sí. Estamos a tiempo. Que las ve siempre lejanas. Me pongo en el lugar de mi mamá. A mí me dicen que mi hijo tiene eso, yo me muero. A mí me llamaban llorando. Mis amigos, mis amigas. El niño pasaba por los almacenes y me decía, ma, entonces vas a quedar así como ese maniquí. El día que me miré en el espejo y me vi así, yo dije, estoy enferma. Yo me acuerdo súper bien que le dije, eh, ta, 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 ta.